El canto de un cardenal El canto de un cardenal El canto de un cardenal Por la ribera del río, por la ribera del río El brazo de mi amorcito, el brazo de mi amorcito Ahora mismo, Atlán de Madero ¡Sí, señor! Ay, temblando de brillo, le encantaba el pandanguito Haciéndole un verso mío No recio, pero quedito Música Alirio de la mañana, alirio de la mañana Con aroma de café, con aroma de café Ahora con palayito, báilale Y tu familia, Baltazar y el chalet Toda la gente pregona, para que lo sepa usted Y el pandanguito se toma en tonos de sol y re Música 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 Música